La minería es una actividad que está entrelazada con otros sectores de la producción, comercio, servicios, manufactura. En la Expomina 2012 hay 850 estantes y hasta el viernes espera que sean 35 mil los visitantes. En esta oportunidad estoy en la parte destinada a la exhibición de maquinaria pesada de la cual se sirve la minería, en sus facetas de exploración y de explotación. Vamos a presentarte los productos de grúas e izajes. Gerardo Palma es el director de esta empresa, lo acompaña. También el señor Martín Castillo. ¿Cuál es su cargo? Jefe de operaciones, Perú. Gracias. Señor Palma, nos gustaría saber esta maquinaria que tenemos en exhibición, esta grúa, ¿de qué se trata? Esta grúa es la última tecnología que hay en el mundo en grúas telescópicas hidráulicas. Esta grúa es la única fábrica en Austria que fabrica todos sus componentes. Esta es una grúa del más alto estándar de seguridad que existe en el mercado. Es una grúa cuya electrónica bloquea la grúa totalmente y se permite solamente desbloquear conectando los computadores a fábrica. Con ese indicador que tiene arriba, comunica con GPS a fábrica donde dan las instrucciones para ir desbloqueando paso por paso. ¿En un proyecto minero qué parte del trabajo se hace con esta grúa? En un proyecto minero, esta grúa puede montar las tolvas de los camiones gigantes, de los camiones de 100, 150 o 200 toneladas. En un proyecto minero se montan molinos chancadores, se construyen los edificios, se instalan los filtros mineros, filtros tipo larox, en fin, que son cargas muy grandes que se colocan a gran distancia. Entonces se necesita un equipo que brinde la máxima seguridad a los trabajadores y a los equipos con que se está invirtiendo, que muchas veces son fabricados en el extranjero y que demoran mucho tiempo su pedido en fábrica para llegar hasta los sitios de las plantas mineras. Me comentaba que esta es la primera vez que se ofrece en el Perú este tipo de grúas. ¿Cómo así escogieron que era el momento indicado para ofrecer este tipo de producto en el Perú para su minería? Las empresas que hacen los proyectos mineros, las grandes empresas de ingeniería, nos han indicado a lo mismo que las empresas eléctricas, el déficit que existía. Hicimos un estudio de mercado aquí en el Perú, básicamente a través de nuestros socios peruanos, que son los líderes de esta empresa, ICSA, que es una antigua constructora, y determinamos que había un déficit en cantidad, en calidad y en las capacidades que hemos comprado, llegando grúas de 90 hasta 350 toneladas y en el futuro hasta 600 toneladas para montaje de parque ególico. La que vemos, ¿cuántas toneladas tiene? Esta grúa es la más pequeña de todas, es una grúa solamente de 90 toneladas de capacidad y hemos comprado grúas gemelas en 90, 130 y 350 para poder hacer montaje y operaciones a doble grúa también, a doble plumaje.